Hola, contigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio de internet metalmecanicafacil.mhtg.com. En este video les compartiré cómo se puede ampliar la capacidad del punto móvil del torno. Bienvenidos. En algunas ocasiones se hace necesario tornear exteriormente tubos de diámetros grandes y de gran longitud que no se pueden tornear al aire, es decir, usando solo la copa. Para estos casos existen puntos giratorios de torno que poseen una capacidad extra, con la cual esta tarea se puede efectuar sin ningún contratiempo. No obstante lo anterior se me ocurrió elaborar una pieza para ampliar la capacidad del punto móvil del torno, el punto móvil normal, el que se utiliza para tornear ejes. Tome un material en acero redondo referencia 1045 de 5 pulgadas o 127 milímetros de diámetro y de 2 pulgadas 3 cuartos o 70 milímetros de longitud y elabore dos conos a 60 grados, uno interno y otro externo, como se puede apreciar en el plano. Estas medidas dependen de la necesidad de cada trabajo, sin embargo yo las necesitaba así. Si tus necesidades son diferentes, entonces simplemente cámbialas según el trabajo que vayas a realizar. El cono interno tiene una parte cilíndrica que es la que guía y ajusta la pieza en el punto giratorio del torno y en el lado posterior tiene un desahogo para que la punta del punto giratorio no choque contra el accesorio y se haga un ajuste perfecto tanto del cono a 60 grados como de la parte cilíndrica del mismo. Ahora les quiero revelar un secreto, y tiene que ver con el ajuste entre el accesorio y la parte cilíndrica del punto giratorio. Este ajuste debe ser muy preciso, ya que estos dos deben acoplarse con un golpe de martillo hecho de material suave, que puede ser bronzeratón o aluminio. El secreto es que para que el ajuste sea suave y a la vez preciso, se debe cilindrar el accesorio con una milésima más de tolerancia. Esto permitirá que la pieza entre fácilmente en el punto giratorio del torno. Si los requerimientos de torneado aumentan o disminuyen, se pueden fabricar más accesorios semejantes a los que les muestro en este video con el fin de ampliar la capacidad del punto móvil del torno. Como siempre, en Metalmecánica Fácil les comparto lo que me ha funcionado para ahorrarme tiempo y dinero en la fabricación y elaboración de las distintas partes y piezas que componen el maravilloso mundo de la mecánica industrial. Si te gustó la información que te acabo de compartir, te voy a pedir esto. Primero, visita metalmecanicafácil.mhtg.com para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa, pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafácil.mhtg.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!